¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agradable saludarles en esta sexta temporada de las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate que a través de plataformas de Twitter, Facebook, YouTube, de Mundo, también se suma a ello Nuevo Levisión, Telecauquenes y varias otras emisiones de cable que transmiten o retransmiten esta señal y este programa. Un programa que normalmente grabamos los días jueves y que se emite todo el fin de semana a diferentes horarios, con la idea de que usted tenga una perspectiva de análisis, de comprensión de lo que está pasando en Chile, en el mundo, pero además tenga argumentos que le permita conversar con su familia, sus niños, sus nietos, sus amistades, porque claro, la democracia se construye dialogando y ese diálogo tenemos que hacer con argumentos y nosotros acá le colocamos argumentos a través de nuestros entrevistados, a través de nuestro análisis, para que usted tenga su propia opinión, ya sea que esté de acuerdo con nosotros o no, pero tenga mejores argumentos para sostener su opinión, que es lo que más importa dentro de ese diálogo democrático que nuestro país requiere. Este programa es posible gracias no solamente al like que usted le coloca en cada uno de nuestra plataforma, sino que también le agradecemos a Joyería Aurus, una joyería que no solamente está orientada, como siempre le hemos dicho, a lo que es la venta de joyas, sino que está muy interesada en el oro. Tanto te compra oro en una parte, pero también te ofrece estos lingotes pequeños de oro que permiten hacer una inversión, y usted tiene algún tipo de recurso y quiere invertir, y que esa plata no se le vaya entre medio de los dedos, invierta en estas barritas de oro y Joyería Aurus, que la encuentra en todos los locales a través de todo Chile, tiene una página web donde usted puede consultar todo ello. Joyería Aurus le ofrece esa posibilidad de invertir. Y fíjese que en la última semana el oro ha pegado una alza que no es menor, por lo tanto, no esté el saco roto lo que estoy diciendo, y vea cómo invertir en oro. Y tiene barritas de oro que permiten, digamos, comprarlas, están al alcance del bolsillo, no tiene por qué comprar una barra de oro, que probablemente ninguno de nosotros tiene condiciones de poder hacerlo, pero tiene barritas pequeñas que las puede regalar incluso para que se mantenga la inversión. El oro no pierde el valor. Así que agradecemos a Joyería Aurus, y por supuesto agradecemos a todos ustedes por la sintonía de lo que es las cartas sobre la mesa. Empecemos, quizás vamos a hacer dos perspectivas en torno a lo que es a nivel internacional y a nivel nacional. Empecemos, si les parece bien, por lo de internacional. Efectivamente, a nivel mundial han pasado muchas cosas. Se mantiene la guerra de Ucrania, la pugna entre China y Estados Unidos está cada vez más vigente, y el mundo está en un proceso de reindustrialización y de redistribución de poder. Hay dos procesos que van avanzando en forma conjunta. Pero también hay un país que ha sido emblemático en términos de su sistema político y su democracia, que ha sido referente para Chile, para los partidos políticos particularmente, en forma histórica, y que hoy día está enfrentando, adivinen qué, una reforma de pensión. Una reforma de pensiones que ha sido impuesta desde la presidencia de este país. Este país no es más ni menos que Francia. Emmanuel Macron, que está en su segundo periodo en Francia, ha logrado imponer una reforma de pensiones para poder asegurar en la práctica lo que es el financiamiento de este sistema a futuro. Y eso ha significado que se va a aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Pero también se va a aumentar, ¿no es cierto?, desde 41 años a 43 años el tiempo en el cual un francés debe cotizar para poder acceder a una pensión completa, es decir, tal cual estaba ganando cuando estaba trabajando. Y en esa perspectiva, Emmanuel Macron ha tenido que enfrentar las mayores protestas en términos, yo diría, continuados, continuados, de los sindicatos, de los ciudadanos en general, que no están de acuerdo con este cambio, a pesar de que va a ser un cambio gradual que se va a implementar de aquí al 2028, al 2030, de hecho. O sea, no va a ser un cambio de inmediato, pero con eso va a estar asegurando que el sistema no colapse en los próximos seis años. De hecho, ese ha sido el gran argumento que tiene Emmanuel Macron. Pero esto es solamente la primera reforma estructural, si queremos llamarlo de esa manera, que va a ser Francia. Emmanuel Macron ha hecho un discurso el Bruno recién pasado, donde fue abucheado a nivel nacional con un cacerolazo, un cacerolazo que ha sido una expresión de protesta en Francia, que luego también ha llegado a Chile, como usted probablemente recuerde, pero que empieza en Francia y están todos, yo diría, contra Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que está en su segundo periodo, como señalábamos, ha perdido apoyo al interior del legislativo, su partido se ha debilitado, de izquierda trata de capitalizar toda esta crítica contra Emmanuel Macron y Macron no se ha movido un ápice de lo que ha sucedido. Recordemos que la reforma de pensiones, más allá de los elementos que le hemos señalado para que usted lo mantenga en su mente, la presentó a la Asamblea y esa Asamblea lo rechazó. Luego, digamos, lo llevó al Senado. El Senado lo aprobó y tenía que volver a la Asamblea para aprobarlo. La Asamblea lo volvió a rechazar. Entre medio, se colocó una acusación constitucional, para decirlo en términos nuestros, contra Macron, que no prosperó porque no lograron los votos necesarios. Fueron dos acusaciones. No lograron los votos necesarios. ¿Y Macron qué cosa hace? Toma su reforma de pensiones, digamos, y a raíz de un artículo en la Constitución donde señala que cuando el Congreso no aprueba lo que el Ejecutivo está planteando, Francia es un sistema semipresidencial, en definitiva lo que hace es que le permite al Ejecutivo imponerlo, digamos, por decreto ley, para decirlo en chileno. Por lo tanto, el presidente impone. Ahora, ¿qué sucede con eso? Al imponerlo, se saltó todo el proceso democrático, es decir, no importó que la Asamblea hubiese estado en contra, el Senado estaba a favor, pero él dice que esto es por un tema de seguridad nacional, de interés nacional, y por lo tanto, él impone esta reforma. Pero para imponerla, necesitaba a su vez, por lo que, siendo una reforma estructural y todos los temas que aborda, debía ser aprobada a su vez también por el Consejo Constitucional, o el Tribunal Constitucional, para decirlo en los términos. Y el Tribunal Constitucional, hace unos días, estableció de que aprobaba, digamos, y sancionaba positivamente la reforma de pensiones, con lo cual quedaba convertida en ley y con posibilidad concreta de poder implementarla. Eso generó nuevamente las protestas de los sindicatos que están liderados por la izquierda, digamos, pero también sumándose muchas personas independientes, incluso personas que están a favor o estaban a favor de Macron. Macron aparece eventualmente debilitado de frente a la opinión pública, dentro del tema político, pero sin embargo sigue ejerciendo el poder y el discurso que hizo, digamos, este día lunes en términos de poder decir esto hay que hacerlo, es necesario, sin lugar a dudas va a traer consecuencias, ya hay convocatorias a paro, hay convocatorias a protestas, y no se adivina que el futuro político de Macron en lo que le queda de periodo, que son cuatro años, como el periodo presidencial en Francia son cinco años, él va, ya está en su segundo periodo, por lo tanto no está preocupado la reelección, y está haciendo cambios que son estructurales, incluso yendo contra sectores de su propio partido. Francia, hay que tenerlo en la mira porque las protestas articuladas que está surgiendo de Manuel Macron no son menores, porque son protestas que combinan el clamor ciudadano de la opinión pública, si queremos verlo de esa manera, con grupos mucho más radicales de izquierda, con vandalismo, con algo muy parecido a lo que se ha vivido en Chile en los últimos años, y eso, sin lugar a dudas, establece que Francia esté en nuestra mira. Yo lo invito a que sigan el debate en Francia, porque siendo un país democrático referente para Chile, los partidos políticos nuestros, los partidos socialistas, la democracia cristiana, incluso algunos de derecha, no todos, tienen su partido radical, tienen su referente, su faro de luz que lo iluminó en algún minuto en Francia. Francia ha sido un aporte junto con el Reino Unido en términos de lo que es la separación de poderes, el Congreso, etcétera, digamos que han iluminado todo el desarrollo político que ha tenido Chile desde el siglo XIX a la fe. Consecuencia, viene Francia a una reforma de pensiones que aquí está en la misma discusión y que ha sido impuesta a pesar de los frenos democráticos ha sido impuesta por el Ejecutivo por Emmanuel Macron en Francia. Así que, echa una mirada porque va a estar interesante e importante seguir este proceso y ver finalmente cómo se resuelve el conflicto entre una ciudadanía que no está de acuerdo con esta reforma y un Emmanuel Macron que dice que es la única forma de poder asegurar el futuro de Francia. Y a nivel nacional, sin lugar a dudas, lo vamos a hacer breve porque la verdad es que vamos a ver los tips del análisis. El gobierno, perdón, el presidente Boris, mejor dicho, designó a un senador de la República en ejercicio para que se retire del Senado y se vaya como ministro secretario general de la presidencia. Eso a raíz de la enfermedad que tiene la niña Uriarte, eso ya vamos a conversar con nuestro invitado hoy día, que no se sabe cuándo va a poder volver ni de qué manera se va a poder hacer todo eso. Y nombra a Álvaro Lizalde, expresidente del Partido Socialista, senador, expresidente del Senado, que fue el que logra en la práctica hacer una jugada para poder reinstalar el proceso constituyente después de la derrota del 4 de septiembre del año pasado. Álvaro Lizalde se va como ministro secretario general de la presidencia. ¿Cuáles son las tres cosas que uno debería considerar? Primero, que Álvaro Lizalde pasa a ser un buen contrapeso de Carolina Toa. Hasta ahora, Carolina Toa no solamente estaba llevando todo el peso de generar gobernabilidad a la administración de Gabriel Boric. De hecho, muchos decían que quien estaba gobernando era Carolina Toa y no Boric. A todo lo que es la agenda política estaba llevando Carolina Toa. De hecho, en la última encuesta Carolina Toa sufre una baja en la aceptación y en el apoyo de la opinión pública, pero eso es justamente porque es ella la que está gobernando y a ella la están evaluando. Y Boric se mantiene, pero claro, porque Boric no ha aparecido en cierta república y es ella la que está finalmente dando la cara y está pagando el costo de las cosas que no suceden o que sucedan mal o que simplemente no se negocian. Entonces, ahora con la llegada de Barrio Rizalde se coloca, yo diría, un páncer, por decirlo de alguna forma, más allá que se pueda molestar o no, como se insulza, claramente se coloca un líder político con tonelaje propio a raíz de toda su historia política. Pero también genera este contrapeso a Carolina Toa. Lo segundo es que Álvaro Rizalde pasa a ser entonces ya configura un triunvirato entre Carolina Toa, digamos, Mario Marcel, el ministro de Hacienda y él. Y eso, digamos, rompe el eje Toa-Marcel y coloca, digamos, Álvaro Rizalde en la presidencia. Consideremos que tanto cuando sea ministro interior o ministro de Secretaría de Presidencia no tiene tanta proyección política en próximas elecciones normalmente, eso ha sido por lo menos histórico en Chile, porque son ministerios muy exigentes que requieren mucho trabajo y por lo tanto tienen poca proyección electoral futura. En consecuencia, acá lo que viene a incorporar Álvaro Rizalde es capacidad de gestión y de negociación con el Congreso. Conoce a los actores y particularmente en el Senado, un Senado que es contrario a Boric, en Cámara de Diputados Recientes no tiene mayoría, tiene que avanzar con una gran reforma tributaria, pensiones, salud, que requiere establecer esos acuerdos mínimos que permitan justamente avanzar en todo. Entonces, yo creo que acá tenemos un Álvaro Rizalde que cumple eso. Lo tercero es que Álvaro Rizalde es Partido Socialista, un Partido Socialista que para la elección de Consejeros Constitucionales va de la mano con la prueba de dignidad. O sea, va en una lista común. Y claramente el gobierno te va a preocupar porque la prueba de dignidad pareciera ser que no le va a ir muy bien en la elección de Consejeros Constitucionales. Obviamente va a estar muy lejos de los tres quintos que es la mayoría que se requiere para aprobar cada una de las normas, pero va a estar muy por debajo de eso. Entonces Álvaro Rizalde viene a rescatar también el acuerdo electoral entre la prueba de dignidad y el Partido Socialista. Recordemos que el Partido Socialista abandona al PPD a Partido Radical y se va en un acuerdo electoral. El PPD mantuvo las suyas y va con lista propia. En consecuencia la llegada de Álvaro Rizalde tiene efecto electoral y para nuestro punto de ver intenta salvar lo que es efectivamente la elección del 7 de mayo y no tener una derrota que se va a transformar sin lugar a duda no solamente en una disminución de los escaños que va a haber en el Consejo Constitucional sino que en una rueda política electoral para el propio gobierno. Entonces Álvaro Rizalde viene de alguna forma a disminuir ese riesgo y tratar de poder revertir toda esa situación de aquí al 7 de mayo. Por lo tanto hay un objetivo electoral también detrás de eso. El tercer elemento es que tenemos yo diría que la llegada de Álvaro Rizalde viene a generar yo diría una suerte de exigencia a prueba de dignidad para que se logre la dignidad detrás del presidente. Y Álvaro Rizalde va a tener la gran tarea de demostrar si es capaz de mantener perdón de mantener ese diálogo intergeneracional. Álvaro Rizalde va a tener que conversar con Alberto Van Claveren el canciller recién designado por el presidente o hace poco designado que va a ser mucho más fácil que conversar como se Rizalde con Van Claveren que que se logre llegar a un a un diálogo fructífero con el propio Boris por una diferencia netamente generacional. En consecuencia Álvaro Rizalde tiene una cantidad de desafíos y ha sido puesto estratégicamente ahora reemplazando a Anarí Uriarte quien por su licencia médica y las complicaciones que ha tenido no puede seguir y Rizalde en consecuencia viene a reforzar. Ahora aquí es lo evidente y esto es lo último el presidente Boris cada vez se acerca más a lo que era la nueva mayoría no ni siquiera la nueva mayoría se está acercando mucho más a la concertación recordemos que el Partido Comunista es parte de la pro dignidad en consecuencia tenemos ahí una perspectiva que es que es distinta y que es necesario tener presente en torno a lo que implica en la práctica la llegada de un Álvaro Rizalde el potenciamiento del Partido Socialista el debilitamiento de la pro dignidad una pro dignidad que si bien disminuye su influencia mantiene una red de cargos públicos de nivel de subsecretaría jefe de división y jefe de departamento a Seremías a través del país y a través de los ministerios importante y eso digamos está pensado para poder consolidar un poder en las próximas elecciones municipales de gobernadores regionales de consejeros regionales ahí de alcalde que se va a realizar el próximo año bendigo el año 2024 como usted ve el noblemiento de una sola persona puede tener mucha interpretación y mucho análisis y ¿cuál es el suyo? se le dejo la pregunta porque claramente debemos preocuparnos del proceso político de nuestro país así que yo creo que sin lugar a dudas tenemos mucho 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 que hacer y eso es sin lugar a dudas Chile como lo decíamos al inicio la presentación de nuestro programa la carta sobre la mesa en su sexta temporada está con un escenario para el año 2023 que está muy marcado por lo que va a pasar en el consejo constitucional cuya elección de consejeros va a ser el próximo 7 de mayo está marcado por los 50 años del golpe de estado las conmemoraciones que también genera posiciones encontradas sin lugar a dudas está marcado también por la dinámica del propio gobierno está marcado por las urgencias legislativas que hay para hablar de todas esas cosas que mejor que alguien que está metido dentro de la cocina para decirlo de alguna forma la cocina legislativa institucional etcétera miembro de partidos socialistas diputados acuna digamos miratada trayectoria política y que normalmente nos acompaña y nos ayuda a colocar las cosas en contexto de repente toma bandera y la lleva adelante no todas le resultan pero claramente va colocando parte de lo que es el punteo de la agenda diputado Leonardo Soto del partido socialista un agrado saludarte como siempre que tal como estás como está Guillermo aquí contento de estar nuevamente con ustedes con Infogate y con todos los seguidores de las plataformas hace mucho tiempo si oye que hemos para el partido socialista que Álvaro Lizalde haya asumido como ministro secretario general de la presidencia que jugada política fue esa porque la verdad que sorprendió bueno la verdad que yo diría que es un triunfo creo yo o más bien un respaldo al gobierno de Gabriel Boric el presidente de la república le tocó tomar una decisión producto de la enfermedad prolongada o por lo menos incierta que está teniendo Analia Uriarte la ministra titular de la CECPRES y bueno partimos deseándole a ella que tenga una pronta recuperación pero su prolongada licencia evidentemente le producía problemas al gobierno y ella generosamente dejó al gobierno en libertad de acción y el presidente tuvo la oportunidad de decidir el reemplazo de Analia Uriarte entre todas las cartas que tenía a su disposición y le permitían mejorar la gestión de gobierno y sobre todo cumplir con el objetivo que tiene el presidente Boric para esta etapa que sin duda favorecer el diálogo entre los que piensan distinto en el Congreso y buscar por todos los medios posibles que existan acuerdos que rompan el enfrentamiento a la polarización que hoy día se está viviendo en el Congreso Chile necesita avanzar y para avanzar en un contexto de mucho enfrentamiento interno de mucha polarización de mucho ruido a ratos riñas políticas que nadie entiende es necesario mirar hacia el futuro e intentar resolver los problemas los chilenos con los acuerdos más amplios y transversales posibles y ahí apareció el nombre de Álvaro Elizalde que todos lo conocemos tiene una amplia trayectoria política pero sobre todo tuvo la virtud y las capacidades de poder conducir a Chile a un nuevo acuerdo constitucional como presidente del Senado logró que la derrota que tuvo el proceso constituyente anterior el 4 de septiembre se transformara en una segunda y espero última oportunidad para poder tener una nueva constitución y esas habilidades son las que el presidente quiere tener en su gabinete y a nosotros nos llena de orgullo pero es una decisión del presidente Boris que nosotros por supuesto respaldamos y aplaudimos oye dentro de todo eso ¿cómo queda la relación con la prueba de dignidad? o sea porque ahí está el Frente Amplio está varios movimientos partidos del Partido Comunista porque va a ser que con Álvaro Rizalde ahora como mano derecha desde el punto de vista de la negociación legislativa particularmente y la agenda legislativa a prueba de dignidad digamos ha sido evidente y notorio de que a prueba de dignidad no está muy de acuerdo cómo se lleva adelante la agenda legislativa el Partido Socialista tiene un acuerdo electoral para los consejeros constituyentes que también parece que les duele porque se siente incómodo con ese acuerdo electoral y el socialismo democrático parece que toma más espacio entonces ¿cómo están los vecinos de ahí de prueba de dignidad con la perspectiva del Partido Socialista? mire yo creo que hay una situación que es de contexto que es necesario verla en el Congreso el oficialismo son dos coaliciones lo dijo del primer día George Jackson no sé si se acuerda la teoría de los dos anillos y a prueba de dignidad y socialismo democrático son coaliciones que tienen muchas coincidencias pero también tienen matices en un contexto multipartidista y es legítimo que tengan diferencias políticas donde no las debiera haber donde debiera existir una unidad total en el gobierno porque el presidente Gabriel Boric une a todos los chilenos y particularmente une al oficialismo para poder plantear la propuesta de cambio que está en su programa en consecuencia esta tesis original con la cual partió este gobierno que decía que lo dijo creo que el mismo presidente Boric somos un solo gobierno con dos coaliciones yo creo que tiene que mantenerse ojalá y evolucionar a un solo gobierno y un solo y una sola coalición oficialista ese es el ideal para darle gobernabilidad a Chile para tener un gobierno estable que impulse los cambios y los logre producir ahora hay algunos que están empeñados en traspasar las divisiones que hay en el congreso entre pro dignidad y socialismo democrático al gabinete presidencial al conjunto ministros que son la orquesta que el presidente dirige para poder gobernar este país y yo creo que es un camino que no tiene mucho sentido porque no hay alternativa a este gobierno sino que buscar que se potencie se haga fuerte y se una por lo tanto yo entiendo que la prensa anda buscando ver quién avance quién retrocede en las dos coaliciones en el gobierno pero yo me quedo en lo que dice el gobierno en términos de que la unidad del gabinete del gabinete presidencial en todos los niveles ministerios sectoriales ministerios políticos es una sola y nosotros como partido socialista tenemos la máxima lealtad con el presidente y con la unidad de su gabinete y con la lealtad que corresponde al programa de gobierno yo creo que muy atingente tu aclaración ahora quiero llevarte un poco y aprovecharme de tu capacidad de análisis político que yo destaco normalmente ¿cómo tú ves la oposición? porque finalmente la oposición está el partido de la gente está Chilevamos con Evópolis Renovación Nacional la UDI y después está Republicano y esa oposición claramente claro quiere acceder al poder quiere ganar las elecciones obviamente la oposición se concentra en eso vamos a sacar a quien está en el gobierno ¿cómo ves la oposición? porque hoy día hay acuerdos transversales se han logrado acuerdos en una serie de leyes qué sé yo en fin ¿cuál sería la radiografía que tú haces de la oposición hoy día? bueno la oposición también tiene varias almas no es una sola estamos hablando más bien a nivel de partidos políticos y congresos uno puede ver ahí a lo menos tres almas en la oposición la ultraderecha el partido republicano que tiene una postura respecto a todos los dilemas de la sociedad mejorar pensiones mejorar la salud de los chilenos tener más recursos para hacer más transferencias a las personas con una mirada regresiva una especie de neopinochetismo que se opone por ejemplo a que chile tenga acuerdos internacionales en las naciones unidas se opone a que los derechos humanos tengan un respeto total en nuestra sociedad y en materia económica ellos se inscriben en en el ultraliberalismo en el neoliberalismo ya dogmático a ultranza en los de los mismos tiempos que regía en los mismos tiempos la dictadura hay otra centro derecha que es el partido de la gente o parte de él porque se han ido dividiendo pero que yo diría que es una especie de derecha populista que surge de liderazgos locales muy anclado en el candidato presidencial Franco Parisi y que tiene propuestas que son absolutamente demagógicas impracticables muchas de ellas y populistas y yo creo que sin duda le hace muy mal a Chile transitar el desacuerdo hoy día que tenemos como sociedad en muchos niveles hacia el populismo sería también una regresión y en tercer lugar está la derecha tradicional la de Chile Vamos que son los partidos ancla del conservadurismo chileno el partido de la UDI Renovación Nacional Evópolis que con distintos matices son una derecha que respalda valores conservadores en lo económico en lo político en lo económico también pero tiene una mayor capacidad de diálogo son capaces de entenderse en este caso con el oficialismo y esos matices uno los pudo ver muy bien en los diálogos y en el pacto constitucional que dio origen a este segundo proceso constituyente uno vio como inmediatamente el partido republicano se declaró contrario al proceso y ellos están por respaldar de que Chile siga teniendo prácticamente hasta el infinito o a perpetuidad la constitución de la dictadura la constitución de los ochenta el partido la gente también se declaró distante de este proceso constituyente no lo consideró necesario sin embargo ambos igual están postulando a que le elijan sus consejeros constitucionales y los que sustentaron este pacto constitucional contra las críticas de sus propios partidarios pero también conscientes de que no existía alternativa que Chile tiene que resolver su dilema constitucional y tiene que tener una constitución del siglo XXI está Chile Vamos y yo creo que estas son las tres almas nítidas que tiene la oposición dicho eso te digo que lo que los une a los tres es tratar de golpear al gobierno hacer oposición obstructiva una oposición que frena los proyectos del gobierno que utiliza todos los desacuerdos en la sociedad para tratar de debilitar al gobierno y lo otro que los une es que no tienen proyecto político hacia el futuro han sido muy eficaces en debilitar al gobierno y por eso ha bajado la valoración del presidente Boric pero si tú me preguntas o le preguntamos a cualquiera qué proponen estas tres derechas uno no sabe qué proponen para el futuro porque fueron gobiernos hasta hace un año y medio atrás y entregaron al país destruido en ruinas y hacia el futuro no tienen mucho que ofrecer por lo menos que se le conozca no, no sin lugar a dudas tenemos un tema con el futuro en términos cómo se construye de la seguridad de hoy día oye tú has estado muy presente en todo lo que la agenda de seguridad por año ¿cómo se ve la estrategia de seguridad que es hoy día lo que la ciudadanía más se siente en la práctica impactada porque la condición de seguridad no está la percepción de inseguridad muy alta una agenda legislativa que lleva años por el Ministerio de Seguridad del año 2019 propuesto ¿cómo se ve la estrategia de seguridad en el Congreso y la posibilidad de que eso salga adelante realmente? Bueno lo más novedoso es primero explicar de que la criminalidad en Chile tiene un antes y un después en el último año del gobierno de Sebastián Piñera se pudo ver que había emergido una nueva realidad criminológica grupos criminales que no tenían nada que ver con la delincuencia habitual que ha tenido Chile décadas atrás una nueva criminalidad mucho más violenta que la anterior armada con acceso a armas de fuego incluso de alto calibre con un poder criminógeno muy extendido sobre todo en los barrios periféricos vinculado a negocios muy lucrativos como el narcotráfico como son todas las distintas ofertas oportunidades que produce el crimen organizado y sobre todo más decididos a enfrentar a los adversarios naturales de la criminalidad que son las policías y el sistema judicial y uno ha podido ver como esa criminalidad incluso con una audacia inédita que no se conocía se enfrenta directamente a carabineros y en los últimos meses hemos tenido que lamentar como sociedad la muerte de varios policías a manos de esta nueva criminalidad y esta nueva criminalidad sin duda a ratos ha superado al Estado chileno ha atencionado a las policías y ha demostrado las falencias que tiene para enfrentarlas nuestro sistema judicial también el origen de esta nueva criminalidad en alguna parte por supuesto no en todo pero en alguna parte está ligada a que se hayan abierto las puertas en el norte particularmente a una migración sin control a una migración que permitía el ingreso al país por supuesto de gente que venía a trabajar a buscar un nuevo horizonte de manera lícita pero también se colaron ahí varios grupos que vienen de Centroamérica de otros lugares donde las tasas de violencia y de homicidios son infinitamente más altas que las de Chile y ahí tenemos hoy día una tormenta perfecta que está tensionando al Estado completo y a la sociedad chilena y a la cual todavía no le hemos podido dar una respuesta adecuada porque no hay respuestas fáciles milagreras o balas de plata para poder resolver este desafío que tenemos como sociedad no definitivamente oye digamos ¿crees viable que finalmente este acuerdo que toma la Cámara de Diputados el Senado que finalmente se suma al gobierno con la cantidad de proyectos de ley porque son como una cantidad una batería de proyectos 31 han dicho exactamente les ve posibilidades de que efectivamente tengamos un nuevo ministerio porque finalmente muchas de esas leyes como tú bien sabes unas cosas que se aprueben se promulguen después vienen los reglamentos y la implementación es decir lo que se está legislando ahora recién va a estar para implementarse digamos el año 2024 con suerte entre 2024 y 2025 ¿les ve viabilidad realmente a todo eso? Mira yo sí le veo viabilidad a gran parte de esas leyes porque muchas son necesarias nosotros no podemos enfrentar este fenómeno nuevo con las mismas herramientas del Estado anteriores tenemos que hacer modificaciones en materia de migraciones en materia de policías formación de policías entrenamiento de policías en los que dirigen a las policías tanto en el alto mando como también la autoridad civil y ahí está el ministerio nuevo ministerio de seguridad pública sobre todo tenemos que fortalecer algo que lo habíamos dejado muy de lado que es la inteligencia policial este fenómeno de la nueva criminalidad no se va a derrotar ni se va a controlar solo enfrentando a los narcovigilantes o a los soldados de estos grupos criminales o de narcotráfico sino derechamente desbaratando estas bandas criminales y este y esta posibilidad tiene que ver también con una ley de inteligencia que le permita a las policías del sistema judicial infiltrarse al interior de ellos buscar pruebas concretas para llevarlo a juicio si esto no se derrotará en una batalla bélica sino que a través de nuestro sistema judicial se va a tener que hacer entregas vigiladas hacer interferencia de sus comunicaciones como alguna vez lo han hecho otros países que han enfrentado esta criminalidad y le ha ido bien y creo que la ley de inteligencia debiera también la nueva ley de inteligencia debería ser una prioridad el uso de la fuerza puede bastar para contener en alguna medida el poder violento de estos grupos pero no para desbaratarlos o derrotarlos se derrota con inteligencia más que con fuerza y hay otro conjunto de normas que tienen que ver con migraciones con facultades policiales para reconducir para expulsar a las personas que cometen delitos y que provienen de otros lares y esas son como las distintas aristas que tiene esta agenda legislativa de seguridad pero yo creo de verdad Guillermo que sería mentirle a la ciudadanía hacerles creer que estos grupos criminales estas bandas organizadas de narcotráfico que tienen mucho poder de armas de fuego mucho poder territorial también tienen mecanismos de ocultamiento nunca salen a la luz pública es mentirle creer que van a ser derrotados por obra y gracia de leyes acá es ineludible que el Estado y nuestro sistema policial y judicial sea capaz de enfrentarlos directamente y llevarlos donde corresponde es decir a la cárcel o derechamente a la expulsión si son extranjeros indocumentados y esa tarea es mucho más concreta se está haciendo ya el gobierno ha hecho varios avances en proteger a las policías el nivel en que se recibió a las policías del gobierno anterior en términos de vehículos en términos de operativos en términos de incluso de armas o de protección para los mismos policías era un desastre un completo desastre la mitad de los vehículos no funcionaban la mitad de los chalecos antibalos estaban vencidos es decir había un deterioro sistémico de todas las policías tenían altos mandos bastante jóvenes sin experiencia salieron a retiro por temas de corrupción casi todo el alto mando de un año a otro y las debilidades que teníamos en la policía son y están siendo el primer foco preocupación de este gobierno y yo creo que estamos avanzando en menos de un año lo que no hicimos durante prácticamente ocho años no es impresionante las policías requieren mucho apoyo además el carabinero es una institución inmensa 60.000 hombres requiere una capacidad de gestión que yo creo que en la curso de formación policial no logran tener la habilidad necesaria para poder gestionar 60.000 hombres además que son polifuncionales hay todo un tema que requiere hacerlo la agenda de seguridad está instalada hay acuerdos transversales hay voluntad para poder avanzar vamos a ver cuánto se va a avanzar con lo que nos han señalado pero el gobierno viene también con una derrota por la reforma tributaria está ahora con el tema salud con el tema la guisapre encima está con el tema con las pensiones con la FP en términos de que se requiere cambiar todo eso ¿cómo se ve esa agenda legislativa que son más bien de los cambios estructurales que están en el programa de gobierno porque en el fondo es ahí donde la oposición de alguna forma se coloca y obstaculiza tenemos un tema donde finalmente la percepción de los ciudadanos es ¿qué va a pasar con mi salud? ¿qué va a pasar con mi pensión? ¿cómo se ve ese panorama? Bueno yo diría que estos temas son los que tienen mayor interés ciudadano porque Chile hace mucho rato que tiene un diagnóstico que es compartido de Arica Magallanes Chile entrega pensiones de miseria a todos los chilenos y chilenos cuando llegan a la vejez nadie quiere llegar a la vejez teniendo empleo estable porque significa reducir su ingreso prácticamente un 20% de los que tenía como trabajador activo el sistema AFP está en una crisis terminal hoy día todos pueden mirar su cartola de AFP y ver como en la ruleta que se juegan la finanza y los sueños de vejez de todos los chilenos hoy día la bancarrota del sistema AFP es gigantesca todos han perdido entre un 10 y un 20% de sus ahorros previsionales y eso sin que hayan tenido ni información ni capacidad de decisión porque se juegan en la ruleta los mercados financieros nacionales e internacionales los que nunca pierden son las mismas AFP son el mismo mercado financiero los grandes conglomerados internacionales que se sustentan y se resguardan al futuro con los fondos de los trabajadores chilenos y eso es algo que no tiene ninguna lógica ni sentido y gran parte del estallido social se produjo por la indignación de este sistema previsional y al mismo tiempo yendo a la salud que otro gran tema que afecta a todos los chilenos particularmente los que tienen enfermedades crónicas o que tienen pendiente una operación en el sistema público o que tienen un diagnóstico terrible de cáncer y no se puede o de alguna enfermedad grave y no se pueden atender en el sistema de ISAPRE porque los costos son demasiado altos significa vender la casa para poder salvar la vida son temas que hoy día como sociedad nos están estrangulando hace mucho rato y no hemos sido capaces ni en el gobierno de Piñera ni en el gobierno de HL2 y más atrás llegar a un acuerdo de futuro para resolver esos dos problemas y hoy día están en medio de la mesa en una crisis terminal el sistema FP por lo que estamos diciendo y el sistema de ISAPRE por una sentencia judicial los tribunales de justicia detectaron que la ISAPRE le hacían cobros ilegales a todos sus usuarios durante muchos años y ordena su devolución y han dicho la misma ISAPRE que si se devuelven esos cobros hechos mes a mes a todos sus cotizantes quebra el sistema de ISAPRE quebra muchas clínicas es decir es también una tormenta perfecta tenemos amenazas de quiebra del sistema de salud privado que también va a arrastrar en parte al sistema público porque hay un porcentaje relevante de usuarios de FONASA que se atienden en clínicas privadas producto de la colaboración que hay en los dos sistemas y el sistema de AFP que hoy día está esquilmando las pensiones de todos los trabajadores chilenos y en eso el gobierno tiene que tomar una decisión tiene dos reformas en curso que han sido bloqueadas por la oposición la reforma previsional que busca mejorar estas pensiones buscar una administración distinta a la AFP fue votada en contra por toda la oposición hay una oposición obstructiva que frena el avance de ese proyecto y en ISAPR probablemente va a ocurrir algo parecido mi propuesta y lo hemos conversado a nivel de gobierno es cómo resolvemos este gran dilema bueno buscando un acuerdo global probablemente un acuerdo no por separado la reforma previsional de la de salud ni tampoco relativa a la reforma tributaria busquemos una reforma completa al mismo tiempo te imaginas Guillermo cómo sería decirle a todos los chilenos que se llega a un gran acuerdo nacional para poder tener un royalty minero que le cobre a las mineras muchas de ellas son extranjeras un royalty un royalty que permita que el estado tenga más dinero para poder ayudar a las personas y al mismo tiempo resuelva una reforma previsional que suban un veinte un treinta o más las pensiones de todos los chilenos sin mayores costos para los trabajadores financiado por la empresa con este seis por ciento adicional y al mismo tiempo llegar a un acuerdo en materia de salud donde tuviéramos un sistema con un seguro salud único que permitiera evidentemente que todos tengan una atención de salud oportuna y efectiva suena como milagro suena como un milagro con los niveles de desacuerdo y polarización que hoy día tenemos pero yo creo que el presidente Boris lo tiene muy claro Álvaro Lizalde es un nuevo ministro Ceprés también y no tengo ninguna duda que entre ese gabinete político con estos intérpretes van a ser capaces de proponerle a la oposición esto que tiene mucho sentido en favor de todos los chilenos chilenas un acuerdo global en pensiones salud y económico al mismo tiempo para que Chile avance y crezca hacia el futuro pero crezca con todos y esa tarea se va a comenzar a desarrollar dentro de los próximos días creo yo y tú crees que te acuerdo eventualmente con lo que es la idea de que si quiere avanzar con ese acuerdo sería antes del 7 de mayo o después del 7 de mayo no, no, no precisamente yo creo que lo que debilita la posibilidad de diálogo y debilita la posibilidad de ponerse de acuerdo entre personas que piensan distinto son las elecciones el hecho de que el 7 de mayo que la elección de consejeros constitucionales esté a la vuelta de la esquina obliga naturalmente a todos los actores políticos a incrementar la polarización y la división para diferenciarse unos de otros y para que a sus candidatos les vayan bien y a los de sus adversarios les vayan mal entonces yo diría que si de algo estoy seguro Guillermo que el gobierno tiene que ofrecer un pacto de nueva salud nueva previsión nueva economía nueva ayuda a las personas pero con posterioridad al 7 de mayo no cae ninguna duda antes no están las condiciones estructurales que permitan ponerse de acuerdo pero yo creo que ese acuerdo antes o después va a tener que llegar porque Chile ya no admite más ver como su clase política se disputa en una lucha sin sentido en una riña política donde nada avance y estamos a perpetuidad condenados a repetir los mismos problemas que tenemos tenemos que demostrar para qué sirve la política y la política sirve para llegar a grandes acuerdos cuando la salud y la vejez de las personas está hoy día siendo tan amenazada no yo creo que sinceramente ojalá ojalá hago votos junto contigo para que ese acuerdo transversal se pueda lograr y se vuelve y se logra un acuerdo sería inédito sinceramente un acuerdo político asociado a lo tributario lo de pensiones y de salud sería francamente digamos inédito ya nos queda poco tiempo Leonardo ¿alguna idea que quisieras dejar planteada antes de despedirnos? Bueno a propósito que estamos en la víspera del 7 de mayo que es la elección de consejeros constitucionales una elección con voto obligatorio todos los chilenos y chilenos tenemos el derecho pero también el deber de participar en esa elección solo pedirle a todos que que el debate de corto plazo que estamos viviendo hoy día en materia de pensiones de salud también tiene que tener un camino hacia el futuro de solución en la nueva constitución y por eso es importante que todos participemos en esta elección del 7 de mayo se van a elegir a los que redacten la nueva constitución esta constitución no está escrita tiene bordes sí que fueron necesarios para llegar al acuerdo que abrió esta posibilidad tiene también un borrador que va a ser el consejo de expertos lo están elaborando pero finalmente los jueces supremos en la nueva constitución son los que la van a redactar ellos van a poder prescindir incluso del borrador del consejo de expertos y su decisión es clave para el tipo de constitución que Chile merece y necesita por eso que voten bien que voten por apuestas seguras que no hagan apuestas experimentales porque alguien me parece bonito o bonita o porque me o porque me gustó por pintoresca la franja o por descabelladas o excesivas de sus propuestas Chile necesita tener evidentemente propuestas sensatas que se puedan llevar a la práctica y la vez anterior el proceso anterior fracasó en gran parte porque se apostó por gente desconocida que no tenía experiencia en estas líneas y que tenían propuestas maximanistas que ni ellos mismos la pudieron sustentar no cometamos el mismo error apostemos por gente que tenga calle que conozca los problemas de todos los chilenos pero también tenga experiencia en intentar resolverlo eso para mí creo que es la clave y hay buenos candidatos en todos los sectores políticos en las en la derecha conservadora y también en la izquierda progresista así que que sea una buena elección y que la democracia decida el futuro de nuestro país también es algo que nosotros nos llena de orgullo eso sin lugar a duda así que esperemos que así sea Leonardo muchas gracias por tu buena disposición para estar en esta sexta temporada acá está sobre la mesa llevamos seis años sabes tú que hemos conseguido con este programa de forma ininterrumpida así que donde tú has sido partícipe en varias ocasiones apoyándonos y poder dando tu mirada que igualmente igualmente para nosotros es muy relevante porque permite que las personas en su casa dialoguen nosotros estamos en la idea de que la democracia se construye dialogando y para dialogar hay que tener distintas perspectivas y tú nos has aportado muchísimo con eso así que muy agradecido Leonardo muchas gracias muchas gracias a ti Guillermo por la invitación y a este gran programa que lleva seis años aportando esto un debate con fundamento un diálogo con evidencia y buscando siempre favorecer a la inmensa mayoría de los chilenos así que felicitaciones a ustedes también muchas gracias Leonardo y a usted que nos sigue semana a semana digamos muchas gracias por su sintonía a través de Darica Punta Arena a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter que nos siguen denos el like no se olvide de eso YouTube también ahí denos el like afortunados desafortunadamente ese like nos ha ayudado muchísimo pero supuestamente usted está en televisión en TV Mundo en todo lo que es digamos las redes de TV Cable como envite este programa que hemos seguido le agradecemos y no olvide dialogue con sus hijos o sus nietos con su amigo con su familia para que tengamos una mejor democracia la democracia se construye desde la ciudadanía y eso es lo que tenemos que hacer dialogar para que usted pueda optar como decía antes que lo han de nosotros vaya el 7 de mayo elija a aquella persona que mejor lo represente y pueda dar un aporte a lo que es este proceso de constitución nos vemos la próxima semana que estén muy bien hasta entonces